hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom hoy vamos a hablar de un libro podríamos decir que es el libro más misterioso de todos los tiempos junto con el manuscrito boinich que se llama el codex serafinianos fue creado por el artista arquitecto y diseñador italiano luigi serafini entre los años 1976 y 1978 y funcionó pues prácticamente como un libro estructurado en diferentes categorías como la flora la fauna la física y la química también maquinaria pues de lo más extraña y surrealista que podamos imaginarnos luego también biología sexualidad historia también el sistema de escritura un sistema de escritura que desde luego pues es de lo más fascinante que podamos imaginarnos porque efectivamente pues tiene una lógica pero es una lógica que no ha podido ser descrita por nadie a día de hoy al inglés no ha podido ser traducida a ningún idioma solamente estaba en la mente de este señor y también pues juegos extraños cartas y bueno pues nos podéis imaginar lo que hay en este codex serafinianos que desde luego pues trata de llevar el surrealismo hasta unos puntos que nunca jamás se habían visto hasta el día de hoy las imágenes son de lo más perturbadoras una fruta sangrando una planta que llega a crecer en forma de silla es prácticamente una enciclopedia que trata de llevar al ser humano al límite de sus sentimientos y emociones pero luego lo curioso es que está descrito todo de forma perfecta y esas imágenes pues llegan a ser pues fácilmente reconocibles hay mapas hay rostros humanos y a mí personalmente de entre todo el surrealismo que podamos observar en este en este códex pues a mí me ha llamado muchísimo la atención una imagen que tiene pues varias figuras y que es bueno pues es prácticamente lo mismo que describen las personas que dicen ser abducidas por seres ajenos a la tierra y me explico aquí podemos ver dos tres figuras que van vestidas de rojo tienen unas botas aquí también podemos ver que tienen una especie de cascos esos cascos están con cuadrícula si lo vemos perfectamente y luego pues una mesa camilla en donde hay una serie de libros debajo muy bien a la izquierda podemos ver lo que serían dos personas una tendría pues una forma de estar esperando más bien femenina y otro podría estar ya esperando al menos mirando qué es lo que está ocurriendo en lo que sería la parte posterior de la escena podemos ver a otro ser con la misma vestimenta en donde está colgando efectivamente a otros seres y también podemos ver a la izquierda pues la ropa pues un sombrero y una y una corbata muy bien en la parte posterior pues podemos ver también las botas el casco una serie de círculos con unas bueno pues unas líneas que conectan a esos círculos que serían esferas y luego pues dos seres humanos que están mirándose a sí mismos junto con lo que podría ser pues una especie de de tatuaje en sus cuerpos en la parte lateral de sus cuerpos a mí me han me ha parecido interesantísimo el hecho de que luigi serafini pues cuando se le ha preguntado al respecto de por qué escribió esto porque dibujo esto pues que lo hizo de una manera pues prácticamente automática y que quería que pues el ser humano viese este libro tal y como los niños observan pues un libro de física por ejemplo y que no entenderían absolutamente nada pero que sí que tendría sentido todo lo que hay en él muy bien lo que estamos viendo aquí es una escena de abducción en donde estamos observando como la persona que está en la camilla una camilla que es bastante cómoda es decir para que no haya ninguna reacción negativa en esa persona a la cual se le van a realizar las operaciones bien pues debajo hay una serie de libros en donde se está representando conocimiento es decir que se está haciendo para algún tipo de experimento si nos fijamos en lo que serían los cascos pues sin ninguna duda es una manera de representar pues tanto una protección para estos seres y también como una tecnología basada en la electricidad si nos fijamos pues parecen pues básicamente pues pues electrones que están moviéndose de un lado para otro es muy interesante que estas figuras que están quitándole la piel a este esqueleto desde luego una escena perturbadora totalmente pues parece que están mostrando que conocen perfectamente al ser humano y llegaría su conocimiento hasta tal punto que llegaría su experimento desde lo que es nuestra piel hasta nuestros propios huesos ahí estaría el mensaje es muy interesante porque las otras dos personas los otros dos bueno pues calaveras los huesos que ya están ahí no los los cuerpos que están como esperando pues representarían personas que ya habrían sido abducidas una no querría saber nada de todo esto y que ya tendría pues ya más experiencias de abducción y el otro pues todavía mostraría interés en todo lo que está ocurriendo es muy interesante porque la figura de rojo pues efectivamente todavía está manejando sus manos por si acaso hubiese algún tipo de interrupción en la operación y aquí estamos observando como la primera figura que aparece ahí pues detrás de la cama no pues está quitando la piel directamente en ese experimento en el cual pues ellos en base a su conocimiento representado por los libros pues están haciendo esa abducción es tremendo el hecho de que en la tercera figura que hay detrás pues está colgando seres inservibles que ya no merecerían ya ser abducidos y que estarían ya siendo pues representados como bueno pues ya no tenemos por qué abducir a estas personas no incluso se les tapa todo lo que sería pues su cuerpo la cabeza el cráneo con una tonalidad negra y su piel eso es lo que está apareciendo ahí no nos interesa ya seguir adduciendo a esas personas es tremendo el hecho de que pues efectivamente aparecen las botas no una serie de de espermatozoides ahí estarían expuestos en esa esfera y en esa línea que estaría conectando a esa esfera y también ese significado metafísico de que los seres humanos pues estarían mirándose a sí mismos después de la operación después de lo que les ha ocurrido muy interesante el hecho de que bueno pues están marcados efectivamente por ese tatuaje como posibles seres posibles seres humanos que serán abducidos en siguientes fechas cuando los señores de rojo los alienígenas o los seres ajenos a la tierra pues así lo dispongan es muy interesante vuelvo a decir que luigi serafini estuviese exponiendo que él pues realizó estos dibujos como una escritura automática y es interesantísimo el hecho de que la cantidad de signos y símbolos de su lenguaje pues si es reconocido y es decir va de izquierda a derecha y así sí sí que ha sido reconocido como en base 21 en una base matemática 21 es decir que sí que sería posible que ese surrealismo esa inspiración pues si le viniese al propio luigi serafini de posibles contactos con seres ajenos a la tierra que le habrían dado pues ese poder de representar a su manera pues lo que sería una abducción e incluso poder representar un idioma pero en este caso utilizando lo que es la poesía y las matemáticas esas matemáticas que si nos permiten saber algo de lo que está ahí escrito incluso pues en lo que sería también el título que aparece arriba y que se ve perfectamente una imagen una imagen que es perturbadora porque la el esqueleto de la izquierda no quiere saber absolutamente nada y está esperando ahí como mujer y de hecho los espermatozoides están apuntando a ella es posible que ella tenga más experiencia en este tipo de abducciones en cambio en lo que sería pues el esqueleto de la derecha todavía tiene cierto cierto pues cierto interés en lo que está ocurriendo pero ella no quiere saber absolutamente nada es muy interesante el hecho de que aparezca la corbata símbolo podríamos decir de una corbata masculina y ese sombrero más cercano a él y bueno sobre todo por supuesto pues lo que sería pues esa esa forma de llegar al inconsciente del ser humano a través de esta imagen es decir se está tratando de llegar a una emoción y una reacción muy bien a través del surrealismo en este misterioso códex serafinianus que desde luego es pues uno de los libros más impresionantes de todos los tiempos y que este señor vuelvo a decir realizó de forma automática forma automática que significa pues que él no era consciente de lo que estaba haciendo pero que sí que era inspirado por otra fuerza que sí que le estaba pues dando la capacidad de hacer este tipo de ilustraciones le estaba dando las matemáticas para hacer un idioma propio y le estaba dando la capacidad para llevar el surrealismo a un momento que ni siquiera el propio dalí podríamos decir que habría llegado pero eso sí mostrando pues diferentes temáticas y sobre todo esta que me ha impresionado muchísimo fijaros ese momento en el que uno de ellos pues ya está colgando las pieles no les interesa ya seguir pues abduciendo a esas personas y fijaros como ese esqueleto que está en la cama pues directamente está paralizado por si acaso está el otro pues sujetando pero está paralizado igual que ocurre en las abducciones que dicen tener las personas que dicen ser abducidas muy interesante este códex serafinianus y con ese título en donde aparece esa palabra que bien podría significar abducción pero que por supuesto pues será bastante difícil que nosotros lo sepamos a no ser que dentro de 200 años una inteligencia artificial pues de repente sea capaz de decodificar algo tan dificilísimo como es un lenguaje en base matemática 21 en todo caso ahí nos queda pues ese ser humano de abajo desnudo ante lo que es él y también pues ella también desnuda ante lo que es ella mirándose a sí mismos después de lo que les ha pasado mirándose sus sentimientos sus emociones que realmente está representando tanto lo que les ha ocurrido a ellos como lo que estamos viendo nosotros tras observar esta imagen nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y Gracias por ver el video.